y ok vamos a empezar de nuevo aquí ok tenemos yo verdad que quiere decir lo que debo hacer I should lo que yo debo hacer should not es lo que no debo hacer y we have it in the other form of question la forma de pregunta verdad should I go now but first we want to start in the affirmative form I should you should he should she should it should we should or they should we use this subject utilizamos lo que son los pronombres o los sujetos I should do my homework yo debería hacer mis tareas verdad you should pay attention tú deberías prestar atención he should be more carefully él debe ser más cuidadoso she should be at home right now ella debería estar en casa ahorita verdad so in this form we use should lo que yo debo hacer ok should not ok we have example I don't think you should go there yo creo que no deberías ir ahí I think you should not start yet you sign up I think you should eat that verdad vemos la forma en que hacemos utilizando should y should not en la forma afirmativa y en la forma negativa utilizando should not I should not smoke I should not say lie no debería decir mentira I should not ignore her person no debería verdad ignorar a la persona or should irrespective person no debería respetar la persona este es el ejemplo para que tú sepas cómo utilizamos la palabra should verdad should not we have no in the question form tenemos una forma de pregunta cuando la hacemos en forma de pregunta verdad cambia we start we should and second we do this subject should I go now okay should I go now and at the end we use question mark okay should I wear the green shirt okay question what should we do this is other firm using the doble question word to me question so here we see the dictionary form to use the word should afirmative negative and question remember that should is meaning lo que yo debo hacer okay para que tengas claro here we have some example here we have some example tenemos más ejemplo using this subject utilizando los sujetos I you he she eat we you and they okay should show lo que debo example I should work or you should work or you should work he should work we you or they should work we can use it in singular and we can use it in plural you say should okay podemos utilizarlo las dos utilizando todos los sujetos con suros con suros con suros con suros okay this is the affirmative firm no we're going to sit in the negative firm I should not work I should not work you should not work he she eat should not work we you they should not work we can use it on the subject making in the negative firm remember the negative form we include should the word not one when we call the word not that we call the word not we call the word not yes we call the word not we call the word not no we call the word not the word not no we call the word not not anymore no we want to see in the question firm remember that in the question firm it change in the form de pregunta o interrogativa cambia empezamos aquí con should y de segundo viene en el del sujeto que el santi sur hay word sur y si it work ahora sur we you they work and the end we use the question mark when you make questions using sure we start with this word cuando empezamos cuando hacemos pregunta empezamos con la palabra show ok show son de divers and the end y cuestión más siempre al final cuando interrogativa se pone la el signo de interrogación ok we have other form having sentences ok we have affirmative we have negative and we have interrogative have three example in the affirmative form negative and interrogative example in the affirmative we have i should study harder for my exam you should be more careful with your expensive suits ok this is the affirmative i should lo que yo debo in the first sentence i should study harder for my exam debo estudiar fuerte para mi examen o bastante para mi examen you should be more careful with your expensive suits debería ser más cuidadoso con tu vestuario caro ok this is a firm you should negative i should not spend too much time playing video games we should not go on practicing extreme sports la primera en español dice yo no debería perder mi tiempo jugando video juego lo que no debo hacer we should no go a practicing extreme sport no deberíamos ir a una práctica más práctica extrema de deporte aquí estoy siendo en la forma negativa show interrogative remember that the interrogative we start with the ok we model should i already put away to see the movie in the cinema should you combine the antihistamine with alcohol ok this is the form of interrogative negative and affirmative using the word sure ok should the meaning in Spanish lo que debo afirmative lo que no debo negativo and the form interrogative we use should i should he should she verdad empezando siempre con should ok ok we have here sentences using the same form of should or should not we have a different sense of should tenemos las diferentes tipos de definición o should I think Mexican politicians should not receive extra money compensation esa es mi opinión yo pienso que la política de México no debería recibir dinero extra de compensación y el sentido de esta oración es una opinión ok I think you should talk to your mother about this yo pienso que deberías hablar con tu mamá con respecto a esto this is advice, advice quiere decir como un consejo que le damos a la persona ok here we identify the sense of the sentences using should aquí vemos como podemos utilizar en diferentes formas utilizando should ¿verdad? para opinión o para dar un consejo your father thinks that you should not study graphic design because it is not well paid occupation dice esta oración tu papá piensa que no deberías estudiar en diseño gráfico porque no es una ocupación que genere dinero que tú crees que es una opinión o un consejo esta oración opinión or advice tu papá piensa que no deberías estudiar diseño gráfico porque no es bien pagado ok the sense of this sentences is opinion es una opinión que el papá le está dando a la persona ¿verdad? que no debería should not study utilizando la palabra should not study geographic design because this occupation is not good paid esta ocupación no genera no da buen pago so this is our opinion and can be to advise puede ser las dos puede ser una opinión o puede ser un consejo ok so this is the sense of using should and should not ok here we have a practice answer the following question you think should or should not stand.go to bed soon ir a la cama temprano smoke fumar sleep in class dormirse en clase be responsible ser responsable be puntual in classes ser puntuales en clase so I will let you help me me gustaría que me ayudaras me ayudaras a hacer la oración ok we have should or should not lo que debo y lo que no debo ok the first one go to bed soon ir a la cama temprano cuál sería cuál de las dos sería should or should not a ver I should go to bed soon yo debería ir a la cama temprano ok es algo lo que debo hacer smoke I should not smoke because it's massive for my for my head no debería fumar porque es hace daño a mi organismo ok sleep in class dormir en clase sería como una como un un irrespeto así que sería I I should not sleep in class ok should or should not be responsible debo ser responsable debo o no debo I should be responsible I should be puntual in classes or should not I should be puntual in classes if you see we use all the most we use should not and should lo que debo y lo que no debo es importante que tú sepas verdad cuando estamos hablando lo que debo hacer y lo que no debo if I say should en lo que debo it should not lo que no debo ok para que estemos claro hasta aquí alguna pregunta hasta aquí alguna pregunta estamos claro we should and should not we should and should not continue now we want to see time expression de expresiones de tiempo ok we have different time of expression we have time expression in past in present and future past we have yesterday que es ayer last week la semana pasada last month el mes pasado last year el año pasado a little while ago a little while ago and over ago this morning in the past a long times ago recently in 1991 the day before yesterday when I was burned when I was young one week ago this is the expression in past no we want to see the time expression in present today this week this month this year at the moment now at this time nowadays this day right now as we speak so this is the word we use when we express it in present no we want to see the time expression in future tomorrow tomorrow next week next month next year in the hour soon in the near future later later this evening in the future way of in the future the day after tomorrow and eventually so this is important you identify the time expression in past present and future es importante que sepas las expresiones de tiempo en pasado en presente y en futuro cuando vas a hacer una conversación eso es importante que sepas las palabras ok ok we have here example sentences in the past time tenemos aquí ejemplo de oraciones utilizando palabras en pasados i went to the market yesterday yo fui al supermercado ayer my brother sleep late yesterday morning mi hermano durmió tarde ayer en la mañana we had lunch a piscato nosotros tuvimos almuerzo en el nombre de un restaurant piscato verdad yesterday afternoon did she call you yesterday in the evening ella te llamó ayer en la tarde ella te llamó ayer en la tarde this is a form of question if you see here you have a question mark what did Kate do last night que lo que hizo Kate anoche this is a other question you see the WH question word this meet went to Antalya last year last week I stayed at home I took a trip to the mountain two months ago three days ago a thief stole my wallet I phoned me 30 and over ago my granddad died in 1990 we met on Sunday this student left the school at 4 pm all this word in red is the time expression in past todo lo que ves aquí en rojo son las expresiones de tiempo en pasado ok en pasado yesterday morning yesterday afternoon yesterday evening last night last year last week two months ago three days ago and over ago in 1990 on Sunday at 4 pm all this word todo lo que está en rojo son las palabras que acabamos de ver aquí en el pasado ok we have more examples using time expression in future en el futuro verdad Peter is going to paint his own next Saturday Peter va a pintar su casa el próximo sábado future expression Jack is not going to travel by plane tomorrow morning Jack no va a viajar en avión mañana en la mañana is Frank going to visit the motion of Sunday Frank va a visitar el museo este domingo if you see we make it in question and we have other friends yes he is or no he is not we have other way to answer in question tenemos diferentes formas para contestar en preguntas pero vamos a trabajar con esta ok he is Frank going to visit the motion on Sunday question mark ok cuando hacemos en forma de pregunta on this that in underlining is time expression in future todo lo que ves subrayados aquí son expresiones en futuro next Saturday tomorrow morning on Sunday todos estos son expresiones en futuro como en antes que tendrías listas en futuro ok we have other other forms of time expression tenemos otras formas de expresiones de tiempo utilizando in on and at this time expression we use more to give over lo utilizamos más para dar tiempo ok tiempo de fecha día y horas we have different type of time expression we use in we use on and we use at in the morning in the afternoon in the evening in January in December in the summer in 1970 in the 1990 in the 17th in the 20th century in the past in the future in 50 years time in Christmas holiday in two hours we use it to express time ok donde estamos para más lo que es fecha día mes y año ok this expression on Monday on January return on the 10th on the first day on the last day on my birthday on Christmas day on Easter on holiday on my wedding day on that day on Saturday night on summer evening so this we use on to say day to say holiday to say a day we use on at we use it to say time of clock lo utilizamos cuando decimos la hora example at 10 o'clock at midday at noon at dusk at dawn at night at the weekend at Christmas at Easter at the moment at that time at the beginning at the end at breakfast at dinner time we use it to say over over time lo utilizamos para decir tiempo de mes hora año día ok we use the in on and at it's important you know when we use in when we use on and when we use at es importante que sepas cuando utilizar estas expresiones ok alguna pregunta hasta aquí any questions any questions models should or should not are you modular or virtual fuera modular o eres virtual ok me cuento continuo we have identified the time of each sentence we went to identify vamos a identificar aquí en las oraciones dónde está el tiempo si es pasado si es futuro si es presente example Mary traveling to Panama next month Mary traveling to Panama next month next month is future time es una expresión futura so it's future ok my father went to the meeting yesterday mi papá fue a la reunión ayer so yesterday 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 in the past esta expresión past expresión Laura and Peter in the house now Laura y Peter están en la casa ahora so this is the present present from the children playing at this moment in the park los niños están jugando en este momento en el parque so this is present something they are doing now y están haciendo ahora the students start class in hours los estudiantes piensan en clase en una hora qué quiere decir eso que estamos hablando en futuro future way last year we were in Panama last year el año pasado nosotros trabajamos en Panamá so this is the past expresión time in these sentences it's important you to identify when these sentences are present future and past es importante que puedas identificar en las oraciones futuro presente y pasado ok now in your módulo en el módulo verdad you have assignment tienes un trabajo que dice Panamá Tradition or Culture in that page you went to investigate a bohandicraft sobre su artesanía Folklor and Music sobre su música Religion Celebration sus celebraciones religiosas Tradition Dress cuáles son los vestidos tradicionales and traditional food y sus comidas tradicionales I want to give you some examples te voy a dar unos ejemplos para que tengas una idea de lo que tienes que hacer ok Panamá handicrafts handicrafts son artesanías that we country that we have lo que tiene nuestro país we have molas sombreros pintados chacaras souvenirs 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 son como adornos recordatorio verdad y otros this is the most popular handicraft in Panamá so your investigation en tu investigación vas a incluir todo esto todo lo que son artesanías verdad Panameñas Folkloric Music what is the Folkloric Music the Folkloric Music ok in Spanish you have indiginal negros influence in Panamá song the Salomá is the traditional the maracas flocks not in the different regions that come from Latin America in with Folkloric Music en la nuestra música folklórica tiene todo de en melodías como indígenas negroides verdad tiene de todo utilizan las flautas las utilizan maracas utilizan flautas verdad tumbas utilizamos nosotros para nuestra nuestra música folklórica so important do you include in your investigation the story of the folklóric music of Panamá ok we have the religions las diferentes religiones verdad que nosotros celebramos en nuestro país we have Nazareno is the image found in Atalaya coming in the province of Veraguas the black price of Portobello is the image of the price with dark complementions located in Portobello province of Palamá this week begins with poms Sunday and ends with Easter Sunday living holy week is opening Jesus with prayers sacrifice or repentance of or oversize and then the sacrament of penance of this day did I sing of the race of Christ ok aquí tenemos tres celebraciones populares en Panamá el Cristo Nazareno de la Atalaya de Veragua el Cristo Negro de Portobello y la Semana Santa que acabamos de pasar la Semana Santa donde hacemos procesiones verdad y nos ponemos a reflexión sobre la muerte verdad de nuestro Señor so this is the religious celebration that you have to investigate too porque tienes que investigar también Panamá traditional dress los vestuarios tradicionales de Panamá we have Congo ok la ropa de Congo en Colón we have in the folklore we have the collera we have sombrero pintado camisola we have the embera the embera have the traditional clothes and we have the noble traditional en agua ok so this is traditional Panamanian dress foods we have Panamanian traditional foods we have viñuelo arroz con pollo we have pocho tamales we have ojalve patacón is popular in Panama almohámano and we have torrejitas de maíz o changa all you say in different way this is Panama traditional food ok so this this part you have to investigate about all Panama traditional food dress folkloric music ok dressing and the craft you have to investigate ok 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 we have the assignment lo que es la tarea complete the sentences should or should not of the page 10 completar la oracion utilizando should or should not de la pagina 10 del modulo develop activity of the page 11 desarrollar la actividad de la pagina 11 make a writing speech about Panama tradition and illustrate the page 12 en la pagina 12 vas a encontrar todo lo que acabo de explicar sobre las tradiciones de Panamá donde vas a ilustrar e investigar sobre sus vestuarios dresses food religion and music ok you have to illustrate and investigate make a writing speech hacer algo escrito hablando sobre todo esto ok sobre las tradiciones de Panamá ok any questions alguna pregunta hasta aquí thank you for your attention you have any questions alguna pregunta estamos clarita clarito ok so this is the way we see the class of the different time or surely should not negative affirmative and questions time expression in future present and past mean we make sentence identify the past time expression expression using time and Panama traditional culture and all the assignment and the page of the model that you have to work ok so thank you for your attention see you next close to may behind us